¡Ah! ¡Sí, sí, yo! ¿Quién empieza? ¡Toma vos! ¡Toma vos! ¡Toma de fuerte, chavales! 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 La parte que me falta, pero está claro que tengo que me meto en el ajo No es que a mí me falte algo, es que a tus años te falta un puto trabajo Ah, claro que sí, yo sí que tengo trabajo No ves que esto es viernes, quieres competir, yo aquí soy Julio Verne Puedes hacerlo, pero acabas por perderte Vas al ajo, pues a joderte Ah, claro que tienes un trabajo Tú tienes un trabajo Dices que eres la parca, es un derroche El problema es que tu trabajo es de aparca coche Es de aparca coche, yo por lo menos gano el dinero Tú que haces, ni estudias, ni tienes ni la ESO Quieres competir, pero en el free me frees y va en proceso Ah, es que en el rap si te faltas eso Y loco, me faltas eso, y a ti sexo Porque está claro que ni en las discotecas pillas Claro que yo no tengo la ESO Es normal que el maño no repita Que no repita, yo sí que te decapito Quieres competir conmigo, ni conmigo, mi nivel es exquisito Puedes hacerlo, loco, tú sí que eres chiquito Puedes competir conmigo, ni conmigo, yo te elimino Loco, tú me decapitas, mi men Tú me decapitas, eres Robespierre Yo paso de ronda, tú me decapitas Luego se vuelven todos en contra Se vuelven todos en contra, uno contra cien Me da igual, si yo me lo cargo a todos dentro de la instrumental Quieres competir conmigo, me anigo, te elimino dentro de este puto round Guau, si es que te puedo ya, pues ya Lo último dices que cargas tú, te cargas el móvil Porque eres un toli que solo se pone a jugar al post Está claro que los luchas te las apuntas con el boli Tiempo Se lo lleva Manu, mucho tiro para Lobo